7 mejores tiendas veganas online El veganismo es un estilo de vida muy popular en la actualidad Cada vez son malas personas que deciden sumarse al movimiento de abstinencia de cualquier tipo de alimento de origen animal Pero claro no es fácil encontrar tiendas en las que puedes confiar que todo lo que te venden es realmente vegano En nuestro video te mostraremos cuáles son las mejores tiendas veganas online Para que puedas comprar todo lo que desees en un solo lugar Número 1, Planeta Huerto Una de las mejores opciones que encontrarás en el mercado si quieres comprar productos veganos Es el Planeta Huerto Tienen una categoría bastante amplia de alimentación vegana donde puedes encontrar una gran variedad de alimentos Dentro de la categoría de alimentos encontrarás otras categorías para que te sea más simple encontrar lo que buscas Lo mejor es que la tienda es completamente ecológica por lo que los envases también son sostenibles Número 2, Vegafinity Si deseas una tienda que además de ser vegana sea muy elegante entonces esta tienda te encantará Venden de todo lo que sea ecológico podrías considerarlo un supermercado vegano La categoría de alimentación es muy amplia Dentro de los alimentos hallarás todo lo que necesitas Bebidas, legumbres, desayunos, comidas y cenas incluso dulces Todo está bien organizado para que no tengas problemas de encontrarlo Lo mejor de todo es que te ofrecen packs de ahorros veganos para que disfrutes de lo que se te antoje Número 3, Mi Tienda Vegana En estas tiendas puedes encontrar todo lo que necesites para llevar una alimentación vegana La misma cuenta con una selección de alimentos de primera categoría Todos cultivados y procesados de manera ecológica Las categorías que puedes encontrar son muy variadas y van desde hamburguesas veganas hasta helado vegano Por lo que no tendrás que privar de ninguno de los gustos de la comida El envío solo cuesta 5 euros sin importar a donde vayas Número 4, Global Natural Son una web especializada en la distribución de comida vegetariana y vegana para que disfrutes de los mejores platillos Son tan especializados en lo que venden que te ofrecen hasta jamón sin carne para que lleves a tu boca todo el sabor ibérico Ofrecen comidas preparadas y congeladas como croquetas, como productos para preparar Puedes pagar por tarjeta o con Paypal Desde cualquier lugar que te encuentres y el envío solo cuesta 6 euros Número 5, Un Mundo a Granel Esta tienda es un rinconcito para que puedas encontrar cualquier alimento vegano que necesites Pero no solo para que te alimentes sino para que disfrutes de comer Por ello cuentan con una categoría que se llama Un Rinconcito de Relax donde hallarás comida gourmet Además la página ofrece gran variedad de legumbres y de otros alimentos veganos que sin lugar a dudas disfrutarás mucho Solo debes encontrar y buscar lo que necesitas Y si compras más de 30 euros no tendrás que pagar envío Número 6, Neisha Market Esta tienda tiene una sede física en Madrid pero cuenta con una página muy bien cuidada Donde puedes comprar todos sus productos Su eslogan es vive vegano y deja vivir Y ayudan a todas las personas a encontrar alimentos deliciosos y veganos Por ejemplo puedes encontrar 39 opciones de queso vegano para que no tengas que dejar de comer este manjar Y lo mejor es que puedes encontrar promociones de 3x2 para que ahorres un dinerillo Número 7, Vegan Label Una tienda con todo lo que necesitas si quieres alimentarte de forma sana Esta tienda cuenta con gran variedad de productos refrigerados, congelados o secos Sin importar que quieras comer aquí puedes encontrarlos Además todos los meses suben promociones para que encuentres ciertos productos de ofertas Y tienen una categoría de los más recomendados Donde podrás encontrar los productos que más compran las personas En conclusión si eres vegano sabrás que no es tan sencillo encontrar alimentos de calidad dentro de estas vertientes Por ello visita las mejores tiendas veganas online que te hemos mencionado Para que no pierdas la oportunidad de probar los más deliciosos manjares Recuerda que antes de irte puedes regalarnos un like y así mostrarnos que te ha gustado el video Chau!